El portero está ahí. I need the sider up on top of the hill. St. Louis zuvor. Siguienta muria soldiers! I need the meeting to the school ofистesque commissioners understory. Yes! Danger! w fifty, twenty, four and a aag Creation formacy. With the hard they behaviour chichanies ¿Listo el portero? ¿Tirador? ¿Listo el portero? ¿Tirador? ¡Venga, vaya, venga! ¡Vamos, Chalo! ¡Venga, Chalo! ¡Venga, Chalo! ¡Venga, Chalo! ¡Tapas uno, Martín! ¡A la derecha! ¡Ya miraron que tú las tapas! ¡Rumiendo el chicle! ¡No quiero que la desabuelan! ¡Armado! ¡Vamos, Largue! ¡A la derecha desde la línea! ¡A izquierdo! ¡A izquierdo tuyo, a izquierdo tuyo! ¡A izquierdo! ¡En la punta de la línea! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Extirador, portero! ¡Ven, es la diabe! ¡Bien, bien, bien! Estirador, portero. ¿Listos? ¡Listos! ¡Listos! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Chano! ¡Vamos, Chano! ¡Listos, Chano! ¡Venga, Chano! ¡Bien! 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 Marcador 2 por 1 El portero estuvo a punto de tocar el balón A punto de poder decir no a ese penal Se lamenta el portero Marcador a favor de Irapato 2 por 1 Viene el número 14 por parte de León En este momento se va a prestar Para poner 2 a 2 Es el marcador Bien ejecutado Bien pateado Viene el jugador número 3 El equipo Irapato Martín 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 ¿Tú tapas 1 Martín? ¿Vas a dar Martín? ¿Vas a dar Martín? ¿Vas a dar Martín? ¿Vas a dar Martín? ¿Ya miraron? ¿Que tú las tapas? ¿Está poniendo el chicle? Tranquilo, no quiero que la hagas a volar. ¡Firmado! ¡Te vamos a volar, güey! ¡A derecho! ¡A derecho de la línea! ¡No! ¡Perdón, sobre! ¡Izquierdo, izquierdo tuyo! ¡Izquierdo tuyo! ¡A izquierdo! ¡En la punta de la línea! ¡En la punta de los calcetes! ¡Vamos, Martín! ¡Tení nervios y martillanos, por favor! ¡Vamos, hombre! ¡Ven! ¡Tirador, portero! ¡Ven! ¡En la diabe! ¡Bien, bien, bien! Marcador, 3 por 2 a favor de Irapuato. El ejecutor número 3. En este momento, por parte de Leones Negros, con la responsabilidad de poder igualar el marcador. Es el jugador número 4. Ubica el valor. ¡Le ha tapado! Se lamenta, se lamenta, se lamenta, se lamenta, se lamenta. Viene el ejecutor número 4. Marcador en este momento, 3 por 2. ¡Bien! ¡Sácalo el الحbaguato! ¡Sácalo el camino! ¡Sácalo el lugar! ¡Sácalo el camino! ¡Sácalo el camino! ¡Maria! en esta mañana desde el campo de Rambla nos encontramos con Feliciano el portero héroe del equipo Irapuato Feliciano muy buenos días durante la semana cuando queda un partido 3 a 3 en el terreno de juego viene el partido de vuelta ¿ustedes practicaron penales o simplemente sabían que iba a estar una serie totalmente definida por parte del fútbol que practica Irapuato? pues desgraciadamente no pudimos entrenar como que hubiéramos querido pero si había mucho nerviosismo por medio porque un empate puede ser para cualquier equipo de los dos y bueno solamente salimos con la mente positiva de tratar de ganar el partido y bueno pues creo que se ha conseguido hasta el momento dicen que cuando dice la historia que cuando hay un penal mal ejecutado la gloria se lleva el portero y fuiste parte de esa gloria ¿qué consideras tú? mal pateado, mal ejecutado, demasiado avisado porque estás precisamente en el momento oportuno, en el sitio oportuno para atacar esos dos penales yo pienso que por parte de los dos años de nerviosismo pero bueno este yo solamente la 3 esperaba un poco no me dejé ir a la primera impresión y bueno vi que él la manera en cómo se perfiló para tirar el disparo y bueno pues ellos sí nos ha cerrado de recerte el la llave bueno la llave para la final ya está lista se llama Irapuato en la tarde se quedará la otra llave Vista Hermosa está ganando 2 por 0 de ahí han pensado ustedes que si llegan a ser campeones estará la serie inmediata inferior categoría A ¿ha pasado por la mente del señor Cardoso director técnico directivo del equipo bueno ustedes pues hemos hemos platicado eso de hecho él ya nos comentó que si llegamos a quedar en la final y bueno tratar de ganar el torneo y subir a la categoría me ha dicho que sí quiere reforzar el equipo para dar buena pelea en la otra liga en el otro torneo feliciano muchísimas gracias y felicitaciones ahora hay que decir salud cuando llegan los triunfos y hay que saber asimilar el portero perdón tu jugador número 12 se desconcentra el día de hoy yo sé que fue un error muy grande porque él no sabe ese problema de hecho ya el árbitro había marcado que era perjenta roja pero él siempre ha tenido problemas con eso que nunca se ha sabido comportar y ya ve pues bueno de gracia la vez que pasó este percance bueno sabemos que los seres humanos somos eso a veces nos desconcentramos y en la desconcentración vienen las actitudes una actitud negativa que deja en mal momento a ir a cuadro pues sí yo sé que sí pero bueno trataremos de poner todas las ganas del mundo echarle ubicarnos bien y poner un buen cuadro para poder dar buena batalla muchas gracias Feliciano felicidades Feliciano 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 Feliciano